Y vamos para la playa, y allá voy, tírate en la arena, y me tiro, quítate la ropa, y me la quito, súbete en el puente, y me subo, métete en el agua, en el agua, no, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no, que no, ay, no. ¿Pone en este calor? ¿Ustedes sabían eso? María Cristina me quiere gobernar, y yo lo sigo le sirvo a gobierno, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar. Y yo lo sigo le sirvo a gobierno, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. que vamos para la playa tiran desde la arena y me piden y me piden y me piden y me piden y yo sigo en el aire en el agua no, 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 no María Cristina que no, que no, que no ahora yo María Cristina me quiero de verdad tu jueves me quiero de verdad tu jueves me quiero de verdad cuando va a la plaza me quiero si yo lo cambié me quiero la mano de mi me quiero y me pido me quiero de verdad como dice todo me quiero la gente es mi vida me quiero tu jueves me quiero la gente es mi vida me quiero tu jueves me quiero la gente es mi vida me quiero muchas gracias muchas gracias yo no perdona gracias